...ser la Madre del Salvador. Por esto pues, hoy nos encomendamos en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. También hoy se celebra la Jornada Mundial por la Paz. Pedimos por la paz, la paz que comienza en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestro país. Y también pues anhelamos esa paz que viene de Dios para tantos lugares en el mundo que están en conflicto. Especialmente por esta guerra tan cruel que se está viviendo en Ucrania. Pues pedimos al Señor, el Rey de la Paz, para que conceda la paz a todos los pueblos. Hoy también, en este primer día del año, pues nos unimos en oración con toda la Santa Iglesia Católica. En el día de ayer, pues moría el Santo Padre Benedicto XVI. Y por eso pues, hoy encomendamos su alma al Señor, el Santo Padre Benedicto, quien dirigió a la Iglesia por cerca de ocho años. Pues encomendamos a Dios su alma, agradeciendo a Dios por tanto bien que hizo a la Iglesia. Nos encomendamos pues con estas intenciones en las manos de Dios y le pedimos perdón a Él por todos nuestros pecados. Comenzando este nuevo año, queremos renovarnos con fe, con alegría. Queremos presentarnos ante Dios limpios, purificados. Sentirnos realmente limpios ante esa presencia de Dios. Y por esto reconocemos ante Él nuestras faltas, nuestras caídas, nuestros pecados. Confiados en el gran amor de Dios, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María de Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Contra ti yo pegué, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Que nosotros gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo maldísimo, con el Espíritu Santo Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, poblados de su gloria, que alaban de vencidos en el Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo para que Él nos ilumine en las lecturas de este día, para que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, así como esos pastores, al encontrarse con el niño en el pesebre, su madre y San José, la Virgen María guardó todo en su corazón. Vamos a pedirle en este momento que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Escuchemos con atención. Lectura del Libro de los Números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacerse hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió sus corazones al Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra 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 de Dios. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Palabra de Dios. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Queridos hermanos, nuevamente reiterar el saludo que dimos al principio de esta Santa Eucaristía. Un feliz y bendecido año para todos ustedes. Gracias. Tanto ustedes como todos los que nos están siguiendo a través también de Paraíso 100.7 FM y también a través de la TVT. Anoche todos en familia nos dimos un saludo de feliz año nuevo. Nos deseamos feliz año y le pedíamos a Dios en ese abrazo para que todos pudiéramos tener y podamos tener un año lleno de la bendición de Dios. Es por ese motivo que comenzar un nuevo año es un motivo para agradecerle a Dios. Y me gustaría tomar en un primer momento tres palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, pedía en el día de ayer que meditáramos. Me llamaba bastante la atención y creo que lo podemos iluminar también a la luz de esta palabra. La primera palabra que el Santo Padre Francisco ayer pedía que meditáramos era la palabra gracias. Dar las gracias. Y les decía que nosotros debemos dar las gracias porque es algo que tiene que ser, estar en el corazón de todo ser humano, ser agradecido. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Bueno, le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por los dones y beneficios que Dios nos da. Gracias porque nos ha permitido comenzar un año nuevo, porque estamos aquí nosotros viviendo el primero de enero del año 2023. Yo recuerdo mucho cuando era niño que cuando se hablaba del año 2000, uno sentía que el año 2000 como que todavía estaba un poquito lejos. Y mire, ya vamos en el año 2023. Y en el 2025 se va a celebrar un gran jubileo, el jubileo ordinario en la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años. Y vamos en el año 2023, y aquí estamos, muchos motivos para darle gracias a Dios, para darle gracias por sus dones, por sus regalos, darle gracias a Dios por la vida. Como me decía alguien en estos días, le doy gracias a Dios porque estoy vivo, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo trabajar, aun en medio de las limitaciones, aun en medio de los problemas o dificultades, gracias porque estoy aquí. Y el Papa decía que sería muy bueno que al principio, al final o al principio del año, pues también podamos dar las gracias a aquellos que Dios va poniendo en el camino. Bueno, cuántos hombres y mujeres que Dios nos ha puesto en el camino, para que sean la luz de Dios en nuestra vida, para que con su palabra, con sus consejos, con su ayuda, esas personas también han sido luz para acercarnos a Dios, para salir adelante, para trabajar, para hacer las cosas bien, para estar unidos en el camino de la vida. Cuántos momentos, cuántos momentos, a veces sentimos que vamos cayendo, y hay alguien allí a nuestro lado, que nos levanta, que nos ayuda, que nos permite con su mano amiga, poder seguir adelante. El Papa ayer decía que en esa acción de gracias, teníamos que darle gracias a Dios también, por lo que fue la vida y ejemplo, testimonio del Santo Padre Benedicto XVI. Un hombre entregado, consagrado a la Iglesia, un hombre que con su palabra, con su testimonio, con su humildad y sencillez, nos habló de Jesucristo y nos transmitió ese amor por el Señor Jesucristo. Un hombre que, a lo largo de toda la vida, pues se consagró para ser testigo de la verdad, ese era su lema episcopal y papal, testigo de la verdad. Y cómo en esa humildad y en ese camino, pues cuando llegó ya el octavo año de su pontificado y por falta de fuerzas corporales, fue capaz de renunciar al trono de San Pedro, al papado, para dejar el paso a otro que pudiera hacerlo con mayor fuerza y con mayor empeño. ¡Qué hermoso testimonio del Santo Padre Benedicto XVI! Damos gracias a Dios, cuántos de nosotros también tenemos familiares, amigos que han partido a la eternidad también, pero que para nosotros fueron ejemplo de sabiduría, ejemplo de amor, de testimonio, de sencillez, de humildad, de cercanía, de trabajo. Damos gracias a Dios, también por todos ellos. Entonces, la primera palabra que hoy nosotros llevamos a surgir de nuestro corazón es cuál? Gracias. Gracias, ¿verdad? La segunda palabra que el Santo Padre decía que reflexionáramos era la palabra perdón. Perdón, perdón porque primero, a Dios, es cierto que muchas veces nosotros lo hemos ofendido. Cada vez que venimos a la Eucaristía, al principio, siempre de la Eucaristía, antes de escuchar su palabra, antes de alimentarnos del cuerpo y sangre de Cristo, la liturgia, por ejemplo, nos invita a que nosotros pidamos perdón. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, lo primero es el acto de constricción, porque es para acercarnos a Dios, poder reconocer que nosotros somos frágiles, somos pecadores, caemos, tenemos defectos, tenemos pecados en lo que hemos ofendido a Dios. Pero qué hermoso es poder pedir perdón, porque cuando pedimos perdón, reconocemos nuestra condición, que es débil, pero también estamos reconociendo a Dios que nos ama, a Dios que nos perdona, Dios que no solo es un juez, sino que es un amigo que nos espera. Eso lo repetía en estos últimos años el Papa Benedicto XVI, decía, nos puede dar miedo pensar en la muerte, y decía, pero no me preparo para un juicio, sino me preparo para un encuentro con aquel que murió en la cruz por mí. Qué hermoso es poder reconocer nuestros pecados, qué hermoso es poder reconocer que somos frágiles, pero también poder experimentar en nuestra vida el amor y el perdón de Dios. Cuando uno, por ejemplo, se siente tal vez con esas cargas pesadas de nuestros pecados, y somos capaces de reconocerlo, de acercarnos a Dios, de pedirle perdón, de confesarnos, uno se siente liviano. Porque uno siente esa pureza del corazón, porque uno sabe que Dios nos libera, nos purifica y nos quita una carga. Pedirle perdón a Dios, sentir la santa vergüenza, como dicen los santos, una santa vergüenza de acercarnos a Dios y de reconocernos, pero experimentar su amor. Pero también el perdón que nosotros pedimos no es solo a Dios, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, perdón es una palabra que nos invita también a perdonar, o a pedir perdón a aquellos a los que nos ofendimos. O perdonar a aquellos a los que nos han hecho un daño. Es un momento también, al principio del año, para poder liberarnos, liberarnos de tantas cargas, y a veces pequeñas espinas que en la vida se nos van haciendo en el corazón, y que tal vez una pequeña molestia que tenemos con alguien, un pequeño malentendido, a veces se nos va haciendo más grande, y vamos dejando que crezca, y después se nos va convirtiendo tal vez en un rencor, que al primero que le hace daño es al que lo siente, al que siente esa rabia, ese rencor, la soberbia, pues es a él mismo al que le hace daño. Y por eso pues, reconocer esto es sanar, sanar el corazón, y sanar aquello de lo cual nosotros debemos perdonar, o pedir perdón. Llevamos dos palabras, la primera era, gracias, la segunda, perdón. La tercera palabra, ayúdame más, ayúdame más. Porque sabemos, en ese ayúdame más, sabemos que el Señor siempre nos ayuda, va caminando a nuestro lado, sabemos que nunca nos abandona, y en este año, 2023, nosotros cristianos, católicos, hemos venido a orar, a rezar, a pedirle a Dios, para encomendar este año, para encomendar este tiempo que estamos comenzando, este año que iniciamos y que lo ponemos en las manos de Dios. Y por eso, aunque tratamos de hacer las cosas bien, uno se da cuenta que nos falta más todavía, y que nos falta mejorar, y que nos falta tal vez, tener más empeño, más alegría, más entusiasmo. Y es por eso que le decimos al Señor, sé que me has ayudado, pero ayúdame más. Y ese ayúdame más, significa que confiamos en Él, que nos abandonamos en Sus manos, que esperamos siempre de Él, como aquel Padre que nos ama, que nos socorre y que nos levanta. Pero ese ayúdame más, significa también que cada uno de nosotros, tenemos que extender nuestra mano al otro también. A nuestra familia, a nuestros amigos, al prójimo con el que nos encontramos, tal vez hemos ayudado, pero hace falta ayudar un poco más, para construir un mundo mejor, una familia mejor, una iglesia mejor, ayudar más. Por tanto, ayúdame más, es el signo de la confianza y del amor con el Señor, que todo lo puede. Recordemos las tres palabras que hemos dicho. A ver, la primera, gracias. La segunda, la tercera, ayúdame más. Gracias, perdón y ayúdame más, sea un compromiso para nosotros a lo largo de este año 2023. Qué bueno es que, al principio del año, la liturgia nos propone, y al final de la octava de Navidad, hoy termina los ocho días, la octava de Navidad, la liturgia, para este camino que iniciamos del Año Nuevo, nos propone fijar nuestra mirada en la Virgen María. María, y especialmente en ese título más antiguo que María tiene, que es María, Madre de Dios. Qué hermoso lo que significa, porque nos ha dicho San Pablo, en la Carta a los Gálatas, dice que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. No en una mujer, sino de una mujer, y esa mujer es María. Y de María, el Hijo de Dios eterno, en su vientre de María, Jesús toma la sangre, toma la carne. En el vientre de María, el Hijo eterno de Dios, toma nuestra condición humana. Y María se hace verdadera Madre de Jesús, Madre de Dios. Con toda propiedad la llamamos así, porque el que está en el vientre de María, que es eterno y anterior a ella, se hace hombre en su vientre. Y por eso María se convierte en verdadera Madre. Recuerden ustedes cuando, por ejemplo, llega María donde Isabel, y cuando Isabel se sorprende, dice, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? La Madre de mi Señor. O sea, lo dice la Palabra de Dios. Nosotros no lo estamos inventando. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Es María la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Y en el Evangelio de hoy lo vemos de una forma hermosa también. Una escena que en el pesebre se refleja muy clara. Dice que llegaron los pastores. Fíjense todo, los ángeles acababan de anunciarle a los pastores. Los ángeles quedaron cantando, Gloria a Dios en el cielo. Los pastores llegaron contentos y a contar lo que les habían dicho del niño y a adorar al niño. Y vemos una escena hermosa. Hay dos detalles que me gustaría mirar. Primero, que el niño estaba recostado en el pesebre. Recostado en el pesebre. El lugar donde comían los animales, pero que había paja y le daba calor al niño, ahí estaba recostado. Pero la palabra original, recostado, en el pesebre, indica no solamente que estaba puesto en el pesebre, sino que la palabra original en griego indica es que el niño estaba puesto allí, pero con mucho cuidado. O sea, estaba puesto allí para que tuviese calor, para que no le pasara nada. Recostado en el pesebre. Cuidado. Y este cuidado nos lleva a ver, por ejemplo, el ejemplo y testimonio tan bello de las mamás. Las mamás intentan de muchas formas cuidar a sus niños. Y cuando un niño está pequeño, pues mucho más. Que duerma bien. Si está llorando, ¿por qué estará llorando? Si tiene hambre, pues para darle el alimento. Si tiene frío, hay que darle calor. Si tiene calor, hay que destaparlo un poco para que el bebé esté bien. El cuidado de la mamá es muy importante. Y aquí ese recostado en el pesebre nos muestra el cuidado de María. Mientras los pastores están hablando, mientras los ángeles por allá están cantando, María no habla, sino que María cuida a su hijo. Es auténtica mamá, verdadera madre del verdadero hijo de Dios. Ese es el primer detalle. Y el segundo detalle, María no habla, sino que María todo lo que ve, dice el Evangelio que lo guarda y lo medita en su corazón. María que contempla, que adora a Dios. María que alaba en su corazón por todas las maravillas que Dios ha hecho en ella y por las maravillas que Dios a través de ella está haciendo a toda la humanidad. Qué bueno es esto, porque nosotros cuando rezamos todos los días y rezamos a la Virgen, le decimos, Santa María, Madre de Dios, lo decimos siempre, Madre de Dios. Y ahí viene la parte donde le pedimos que ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque nosotros los cristianos sentimos y sabemos que María, así como es la Madre verdadera de Jesús, la Madre de Dios, es también nuestra Madre, es también nuestra Mamá, a quien nosotros acudimos, a quien nosotros rezamos, imploramos, le pedimos para que nos auxilie, para que nos cuide. En María vemos el rostro más hermoso de la maternidad. Por eso, hermanos, que María Santísima nos acompañe, que vaya de nuestro lado, que nos cuide. Y necesitamos en María, el Papa Francisco repite algo, él dice que ningún cristiano se sienta huérfano. Todos nosotros los cristianos, tenemos Madre, tenemos en María una mamá que nos cuida, que nos lleva, que nos presenta ante Jesús. que María en Santísima, pues interceda por cada uno de nosotros, y que todos nosotros, con las palabras del Libro de los Números, podamos también pedir a Dios, para este año, su bendición. Van a repetir conmigo esta oración de bendición, del Libro de los Números, que nos ofrece la primera lectura de este día, y que es una bendición, que nos acompaña durante todo este año. Repitan conmigo, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y te conceda su favor. que el Señor te mire con misericordia, y te conceda la paz. Amén. Queridos hermanos, ahora todos como una misma familia, la familia de los cristianos, vamos con mucha fe y esperanza, a renovar en este día, de María, Madre de Dios, en este domingo, nuestra fe, y levantemos todas nuestras manos, ante el Señor, y digamos, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió en los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Queridos hermanos, en este día, en que se manifestó la bondad de Dios, en la humildad de nuestra carne, elevemos nuestras súplicas, a nuestro Salvador, confiando en su misericordia, más que nuestras novenas obras, y digamosle, llenos de confianza, que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Por la Iglesia, que como María, sepa guardar en su corazón, la Palabra de Dios, que abrace en la fe, y cuide en la ternura, a todos los hombres, ayudándole a conocer, cada vez más al Señor Jesús, oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Por el Papa Francisco, que María, Madre de Dios, interceda por él, que sea guardado amorosamente, de su ministerio, y lo sostenga, en el servicio, de dar testimonio, de la fidelidad de Dios, en medio de los hombres, oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Por los jóvenes, mujeres, que no pueden tener hijos. Que María, le consuele, en un corazón abierto, a la acogida. Les ayude a ser madre, en el espíritu, para que aquellos, que no son amados, o que viven en sufrimientos, oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Por la paz en el mundo, para la que la jornada mundial, de la paz, que hoy celebramos, sea una llamada firme, para todos los que dirigen, los destinos, de las naciones. Para que siempre, busquen la justicia, y reconciliación, y la concordia, oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Pedimos también, por todos los grupos apostolados, especialmente, por la hermandad de Maús, de Samuel, de Serafines, y de Semillas. Para que este nuevo año, el Señor, nos ayude a caminar, con la familia de Nazaret, para el servicio de Dios. Oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. También pedimos, por todos los difuntos, especialmente, por el Benedicto XVI, para que Dios, le haya perdonado, todos sus pecados, y nos tenga gozando, en la gloria de Dios. Oremos al Señor. Que la Madre de Dios, interceda por nosotros. Ahora, en este momento, cada uno, va a llevar, en las manos de Dios, esa intención especial, que ha traído, para esta Eucaristía. Y de una forma, muy especial, esa intención, que tiene, para este año, 2023. En el silencio, de su corazón, cada uno, le pone las manos de Dios, esa intención, esa petición, tan especial, ese proyecto, o ese trabajo, o aquello, que para este 2023, usted quiere pedirle, al Dios, que todo lo puede. roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo, por la intercesión de aquella, que tuvo el privilegio, de ser la Madre Virgen, del Dios, hecho hombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 Quiero llenar tu altar con mi ofrenda hoy, quiero llenar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu altar con mi ofrenda hoy, quiero llenar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Orga, hermanos, para que esta Eucaristía, junto con nuestros trabajos y fatigas, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que da su origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de alegría la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es nuestro deber glorificarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Pero los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos unidos en común alegría, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, que nos exhala el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo En el cielo, en ti el que viene, en nombre del Señor, oh sana eres cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana eres cielo. Oh sana, oh sana, oh sana eres cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en memoria mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor. Así pues, Padre, de celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Lucía y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Baltasar, el Arzobispo Coajutor, Elisandro, y el Obispo Auxiliar Luis Enrique. Al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre de Misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos difuntos. Recuerda a tu hijo, Benedicto XVI, Papa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos difuntos, especialmente aquellos que murieron en el 2022, recíbelos en tu reino donde esperamos compartir todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás nuestras lágrimas, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, como una misma familia, vamos a cantar la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre, que estará disponible. Y en la tierra, como en el cielo, el mal danos hoy, nuestro mal de cada día. Y en la tierra, como en el cielo, el mal danos hoy, nuestro mal danos hoy, nuestro mal danos hoy, nuestro mal danos hoy. Y en la tierra, como en el cielo, el mal danos hoy, nuestro mal danos hoy, nuestro mal danos hoy. la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mires, Señor, la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos podemos darnos un saludo de paz. Señor Jesucristo, que quites el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quites el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quites el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, Cordero de Dios, Señor Jesucristo, que quites el pecado del mundo, Feliz de los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entre ser mi casa Pero una palabra tuya bastará para desalarme Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Oración espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero al no poder hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permita que jamás me separe de ti Amén Ángeles vanando Y llegando hasta el altar Se unen a adorar Se unen a adorar A Jesús A Eucaristía Ángeles vanando Y llegando hasta el altar Se unen a adorar A Jesús A Jesús A Eucaristía Presencia real Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida Presencia real Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida Presencia real Amor de los amores Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida Se unen a adorar A Jesús Jesús Eucaristía Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Presencia real Presencia real Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida Presencia real Amor de los amores Jesús Eucaristía Jesús el pan de vida, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. Presencia real, amor de los amores, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús el pan de vida, presencia real. Presencia real, amor de los amores, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús el pan de vida, presencia real. A nosotros que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como madre de tu hijo y madre de la iglesia. Por Cristo nuestro Señor, vamos a encomendarnos a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María. Vamos en un momento a cantar el Ave María a nuestra Madre, la Santísima Virgen en este día de María, Madre de Dios. Yo voy a pasar por todo el centro asprejando el agua bendita. Como un signo de pedir esa bendición de Dios a lo largo de este 2023, que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias, bendiga nuestras tareas, nuestros trabajos. Que podamos sentir como la mano del Señor nos acompaña, nos protege, nos bendice siempre y en todo momento. Nos purifica y nos anima siempre para seguir adelante. Que esa bendición de Dios de la mano de la Virgen María nos pueda acompañar. Haré una oración sobre todos para el principio de este año y luego cantamos el Ave María. Todos pueden levantar sus manos de esta forma también. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y en este 2023 les conceda su paz. Amén. 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 Amén.